Hola, muy buenas a todos amigos, estamos aquí en otro, en un gameplay más de Ángel Olvera y este es un gameplay de despedida del Call of Duty Blackout bueno, despedida no es que lo vaya a tirar, ni lo vaya a vender, ni nada, pero me va a salir en modo engorfar 3, no creo que haga mucho más y si hago alguno pues será uno o dos voy a dar mi opinión personal sobre este juego que, bueno, no voy a poner el juego verde, ni porque el juego está muy bien, muy entretenido y todo eso, pero bueno, vamos allá, los gráficos de este juego no son lo mejor que tiene yo diría que si lo miráis son, parecen como dibujitos animados o un Call of Duty de la Nintendo DS, o de la Wii, no sé, no, no, parecen gráficos así de Play 3 después las armas, las armas están contadas, es decir, que siempre te va a elegir las mismas las típicos, las famas, la Galil, la AK-74 y ya uno desbloquee la Comando, como lo estoy usando en este vídeo no tiene opción así elegir, porque es que han hecho 2 o 3 muy buenas y todas las demás malísimas aparte de esto, que no, que las han hecho muy desequilibradas lo que es el sonido de las armas, que son todas iguales, bueno, todas iguales con silenciador, son, suenan todas iguales y sin silenciador suenan como jalata o pistolas de juguete, así no sé, nos parecen pistolas de verdad, de guerra bueno, ya me entendéis después aparte de las metralletas las secundarias que ha sido una gran decepción eso de que las escopetas estén en primera que sean armas primarias y sobre todo porque son bastante malas las escopetas después las pistolas los revólveres, son malísimos es que son malísimos como no mata, vale ya le puedes poner el accesorio que le ponga aunque esto esté de espalda pero va a ser bastante complicado matar después los franco los franco, los franco, bueno es que yo he solamente usado franco vaya para partidas cuando estoy aburrido o para partidas privadas es decir, en una partida, no un dólar por equipo normal y que tú te quieras hacer una buena partida franco te olvida, sea el mapa que sea sea un mapa gigante o lo que sea no como en Modern Warfare 2 que es, no sé mapas tipo de raíl waterland que te ponías tu franco y podías sacarte una buena puntuación en este no, en este como te pongas franco la llevas clara después no sé qué más el lag la conexión del juego por muy buena conexión que tenga yo creo que siempre va a haber lag que va a estar un poco lagueado que tú le pegas el tiro al tiro y le llega como a los 3 o 4 segundos y sonó un poco rollo pues las rachas de baja han decepcionado un poco porque no sé no hay los helicópteros no no matan mucho no hay no sé no me han convencido mucho las rachas aunque eso sí de los perros ha sido una buena idea pero lo de los perros está bien pero tampoco me gusta mucho que te maten a un toque es decir que no tenga opción a deshacerte el perro como no lo mates con la metralleta cuando viene de lejos no tiene opción de deshacerte de él la racha de baja tampoco no sé no no me gusta a mí eso de que si tú matas a uno con el coche no cuenta con el coche con el RxD no te va a contar para tu racha siguiente es decir que tienes que matar tú en persona que los helicópteros tuyos que maten y eso no te van a contar bueno hombre así es un poco más difícil pero la racha de baja más alta es baja es decir que en modo en warfare 2 la nuclear era 25 baja y aquí los perros a 11 después el modo zombie de este juego ha sido una pasada he echado unos momentos unos muy buenos momentos con jugando con Andrés Olvera Mad Madrid Kira 30 Rafa Olvera Manu Olvera todos así mis colegas hemos echado unos muy buenos ratos sobre todo yo creo que en el mapa que mejor rato hemos echado así una ascensión ha sido una pasada bueno después el modo campaña tampoco me ha gustado mucho es decir en modo en warfare 2 tengo el platino que me he conseguido todos los trofeos y todo en modo campaña en veterano y todo en este me lo pasé en principiante en un nivel más fácil y en curtido creo no no lo conseguí no es que ni me lo propuse vaya es que no no me gustaba en modo campaña después los host no hay muchas migraciones de host la verdad y la verdad que cuando las hay es difícil es difícil conseguir host la mayoría de las veces se te sale la partida y muchas veces también lo de conexión interrumpida eso es un está jodido la partida eso da muchísimo coraje bueno eso lo de los juegos que en el modo warfare 2 había muchísimo más cambios pero bueno en ese respecto habrá mejorado después en los hacks gracias a dios que por ahora es que no me he encontrado ningún hack ningún hack ni de prestigio ni de nada salió uno hace tiempo ya pero que te baneaban o no sé qué no sé yo tampoco estaba muy informado en eso y bueno se han puesto las pilas desde el principio y no han dejado pasar ni una tampoco hay ningún hack tipo si lobby como el que hicieron en el mod en warfare 2 que te encontrabas tío por ahí volando por la partida y eso después glitch trucos así de los mapas hay algunos en nuketown por ejemplo es el del coche que se sale no sé tampoco me sé mucho hay algunos hay algunos después los explosivos de este juego malísimo lo explosivo es que te puede con el lanzagranada se la puede tirar el tío al lado que es que no lo va a matar ni de coña ya le sé que los explosivos son irreales 100% vamos después lo de las armadas estas especiales la ballesta el cuchillo balístico también he pasado muy buenos ratos sobre todo en eso de cuando me pongo en una partida normal online y digo venga venga esta partida la hago a cuchillo balístico venga esta la hago a ballesta y también te pega muy buenos ratos sobre todo cuando le pega uno en la ballesta en la cabeza y sigue el tío corriendo ahí con la lucidita pipipipipum pasa muy buenos ratos que de eso se trata el juego ¿no? que pase buenos ratos y ya después pues los modos de juego estos que han puesto de las partidas de apuestas que eran francotirador juego de armas rebota rebota y uno más que no me acuerdo lo mismo del nombre bueno eso también en especial casi siempre he jugado con rafolvera que estaba un poco picadillo ahí con el cuchillo balístico con el tomahawk que se dedicaba nada más el muscapullo a a degradar y bueno aquí se me acaba el vídeo comenten suscríbanse hasta aquí el vídeo venga gracias y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.